Buen día, bienvenidos a nuestro canal NIS Novelas y Series Turcas, hoy hablaremos del capítulo 32 del Doctor Milagro, parte 1, temporada 2. Antes de comenzar con nuestro video queremos enviar un saludo muy especial a Yaritza, Ana Urruchi, G18Josue, desde Perú a Manuel Silva, Jason Chiroque, desde Panamá a Wendolin Tait, Odilca Ortiz y desde Estados Unidos a Sandra Tamayo, gracias por sus comentarios y sintonía, esperamos sigan disfrutando y si quieres que te enviemos un saludo en el próximo video, escríbenos en los comentarios. Este capítulo comienza con el Doctor Adil Tanju y Demir realizando la cirugía de su papá, el Doctor Adil le cuenta a Demir que la Junta Directiva está pensando en sancionarlo, ellos creen que es un peligro porque amenazó la salud y seguridad pública por no cumplir la cuarentena y lo más probable es que lo suspendan. Demir queda un poco pensativo, pero se da cuenta que el intestino delgado está cambiando de color, el Doctor Adil dice que se debe a que llevan mucho tiempo por fuera y los tres rápidamente finalizan el procedimiento. Al día siguiente están Ali y Nazli monitoreando a Neil, ambos intentan ignorarse, pero Nazli dice, no está funcionando, ¿verdad? Ali responde, claro que no, no sé qué hacer, no podemos simplemente estar juntos, ¿qué estamos haciendo? Estoy cansado, si tenemos que fingir en el presente, dudo que en el futuro podamos ser felices. Nazli intenta hablar, pero en ese momento la presión sanguínea de Neil empieza a bajar. Ali realiza un ultrasonido en la mano y ambos sorprendidos se dan cuenta que la bacteria avanzó y llegó al hueso. Ali dice que deben llevarla al quirófano urgentemente. Ellos llegan, Tanju realiza el procedimiento y Nazli llorando pregunta si sus órganos también pueden estar infectados. Tanju dice que es muy poca la posibilidad, sin embargo le pregunta qué podrían hacer en ese caso. Nazli responde, podría funcionar una terapia de oxígeno hiperbárico. Tanju dice, tendría muchas contraindicaciones, además no pueden disminuir el oxígeno en la habitación a tiempo. Ali responde, es posible si alguien más se queda con ella. Nazli pide quedarse y Tanju acepta. En la noche, el papá de Demir despierta y pregunta, ¿estoy bien? Demir le cuenta que la cirugía fue exitosa. El papá le agradece y se da cuenta que tiene una bolsa de ileostomía. Asel ya dice que le enseñarán cómo poder limpiarla y cambiarla, pero Demir responde, no es necesario, yo cambiaré la bolsa, sé cómo hacerlo. A partir de ahora cuidaré de ti y estaremos juntos siempre. Más adelante está Nazli acompañando a Neil. Ali llega y desde la ventana Nazli le dice, tenías razón, pensaste en la solución para salvar su presente, no te escuché, yo solo me enfoqué en sus sueños, es una lástima, supongo que no podemos vivir pensando en el futuro. Ella hubiera perdido solo el dedo y no el brazo. Ali responde, te lo dije, yo tenía razón, ahora ya lo sabes. Nazli dice, ¿cómo puedes decirle a una persona que abandone sus sueños? No soy capaz de hacerlo. Ali responde, no te preocupes, yo te acompañaré, voy a estar aquí cuando ella despierte, como un verdadero amigo. Poco tiempo después, cuando Neil despierta, ve a Nazli y le pregunta, ¿estoy bien? Ella intenta tomar su mano, pero Nazli la detiene y responde, la biopsia confirmó que tienes la bacteria carnívora, infectó algunos músculos y llegó al hueso de tu brazo izquierdo, tuvimos que hacer algunas operaciones de emergencia. Neil pregunta, ¿estaré bien? Nazli muy triste responde, lamento decirte que no pudimos salvarte el brazo. Neil dice, no es cierto. Ella se revisa y empieza a llorar y dice, acabaron con mis sueños, ¿por qué me hicieron esto? Nazli intenta calmarla y Neil ve a Ali. Ella dice, el doctor me advirtió, no quise escucharlo porque confié en ti, te creí y me fallaste, fue tu culpa. Después, Nazli llega a la habitación del doctor Ferman, él le pregunta, ¿cómo está? Nazli responde, primero voy a examinarlo. El doctor Ferman acepta, Nazli le realiza algunas preguntas y la última pregunta que hace es, ¿tiene planes a futuro? El doctor Ferman se molesta y responde, estaba convalesciente, casi no sobrevivo. Te dije que pensé en lo nuestro, es verdad, pero entre nosotros nunca pasará nada, así que no vuelvas a preguntarme sobre planes a futuro. Nazli emocionada dice, muchas gracias, que alivio, estaba haciendo preguntas para comprobar si presenta estrés postraumático, sentía tanto remordimiento, no me atrevía a mirarlo a la cara. El doctor Ferman responde, ¿entonces podemos olvidar todo esto? Nazli responde, sí, usted solo fue un amor platónico, pero nunca me imaginé que algo pasaría entre nosotros. Nazli iba a salir, pero el doctor Ferman le dice, la vida es demasiado corta y ser feliz no es tan difícil. Ali llega a donde Gulin y Guneesh. Ellos estaban muy emocionados esperando que Ali escogiera la película que verían, pero Ali, muy triste, les dice que ya no desea ir a cine. Él se va y llega a la habitación del doctor Ferman, allí estaba Belis. Ella dice que irá a realizar los trámites para darle la salida. El doctor Ferman ve a Ali un poco triste y le pregunta qué sucede. Ali responde, es que todos me están confundiendo. Nazli dice que tiene sentimientos por mí, pero me dice que solo seamos amigos. Usted me escribió, me dijo que era mi amigo, pero después me dijo que no era cierto. Es que no lo entiendo, ¿por qué hacen esto? Nazli y yo tuvimos muchas discusiones y por nuestras diferencias una paciente perdió su brazo. A veces este mundo me abruma tanto que no puedo soportarlo. ¿Por qué nos contenemos las cosas importantes? No entiendo. Todo lo bello de la vida lo evitamos. Es como si todos tuviéramos miedo. Prefieren evitar sus sentimientos, pero la vida es muy corta. La gente se está perdiendo. El doctor Ferman responde, es cierto amigo. Ali se sorprende y el doctor Ferman dice, eso es lo que eres y tienes toda la razón. Todos siempre evitamos nuestros sentimientos, como yo, que siento que tú eres mi amigo. Aunque no siempre te lo digo, pero lo eres. Ali pregunta, ¿habla en serio? El doctor Ferman responde, muy en serio, pero debes tener presente algo. Nuestra relación de doctor jefe y residente no puede cambiar, porque no soy como el doctor Adil. Yo no sirvo para darte consejos, ni tampoco llegaré a tu casa, pero sí voy a hacer otras cosas por ti. El doctor Ferman toma su tablet y le enseña a Ali unos brazos biónicos que pueden ponerle a Neil. Ali se emociona y dice que Neil se pondrá muy feliz, porque son muy buenas noticias. El doctor Ferman le pregunta, ¿te gustaría que Nasli supiera de esto? Ali responde, Nasli, tengo que irme doctor. Él se va rápidamente y el doctor Ferman sonríe. Es así como termina la primera parte de este capítulo. Gracias por ver este resumen. No olvides darle like a este video si te gustó. Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Hasta pronto.